Por ahí viene el diablo, junto con la diabla, dándole colazo a todo el que ven. Vienen recogiendo a todas las viejas, para en una paila, echarlas a arder, las que van a misa, no más que a ruñir, les llegó el momento, ya van a pruncir, van pa' los infiernos, como un volador, pa' que no profanen lo que es del señor. Se las llevó el pata, vieja tricuelora, por ser tan metidas, les llegó la hora. Se las llevó el pata, vieja tricuelora, por ser tan metidas, les llegó la hora. Alcen las enaguas, y echen sí a volar, porque lo más bueno, se les va a quemar, y pa' que no rajen, de la humanidad. El diablo y la diabla, las van a arrastrar, cojan el rosario, pa' ver si se escapan, viejas tricuelora, que hablan por hablar, les van a dar cacho. El diablo y la diabla, y un tizón diametro, les van a empujar. Se las llevó el pata, vieja tricuelora, por ser tan metidas, les llegó la hora. Se las llevó el pata, vieja tricuelora, por ser tan metidas, les llegó la hora.